Y mucha atención que a esta hora permanecen retenidos por unos 300 indígenas, el alcalde y los 7 concejales del municipio de Murindó. Los indígenas le piden a los concejales y al alcalde Ezequiel Fierro Cuesta que interceda para que autoridades departamentales y nacionales hagan presencia en el municipio. Desde las 2 de la tarde la comunidad indígena que tiene cercada la calle de la alcaldía de Murindó pide también más oportunidades de estudio, trabajo y vivienda. En este momento las autoridades municipales avanzan en un diálogo con los indígenas para intentar salir después de estar retenidos por más de 5 horas.